Hola, hoy vamos a crear una relación de confianza entre dos bosques. Tenemos tres controladores de dominio, uno perteneciente a datum.com, otro perteneciente a contoso.com y otro perteneciente a 3research.com. Este pertenece a un bosque distinto al que pertenecen estos dos. Estos dos pertenecen al mismo bosque y por ello la relación de confianza ya está establecida. Si nos vamos a una carpeta compartida, por ejemplo, que tengo yo aquí en el escritorio, pestaña Seguridad y la editamos, a la hora de añadir usuarios o grupos nos iríamos a Locations y solo aparecerían los dominios del bosque. Entonces lo que queremos es establecer una relación de confianza para que nos apareciese allí el otro dominio y poder agregar usuarios de ese dominio y que accedan a esta carpeta. Lo primero que deberíamos de hacer es crear del bosque que no tenemos. Así que nos iríamos al servidor DNS, o sea, a la consola DNS, desplegaríamos esto y en Conditional Forwarders agregaríamos un nuevo Conditional Forwarders. Aquí sería traderesearch.com y la IP que le he puesto, que en mi caso es 921681070. Vale, le daríamos a OK y vamos a comprobar si responde con un nslookup. Y aquí pondríamos 3reset.com y nos responde. Así que nada. Bueno, vamos a ver si también responde el equipo. TradeDC1.traderesearch. Efectivamente responde. Bueno, pues ya tendríamos creado el Conditional Forwarder y lo siguiente que debíamos de hacer, todo esto en el dominio raíz, que en nuestro caso es dominioadatum.com, nos iríamos al Active Directory Domains and Trust. Y dentro del dominio adaptum le daríamos botón derecho, propiedades y en la pestaña Trust vemos que ya está contoso porque al ser del mismo bosque ya tiene relación de confianza, crearíamos una nueva relación de confianza. Para ello le daremos a siguiente. Aquí pondríamos el nombre del dominio, que así lo detecta directamente. Le daremos a siguiente. Y en nuestro caso vamos a elegir Forest Trust. Entre dos bosques. Bueno, esto es para que haya en los dos sentidos tráfico tal, pero nosotros vamos a elegir Outgoing, para que solo puedan acceder los usuarios de los usuarios del otro bosque en este. En esta pantalla nos indica si queremos que configurar en ambos servidores lo de la relación de confianza. Si le damos a ambos no tendríamos que hacer nada ya en 3Research. Y le daremos a siguiente aquí. Aquí nos pide un usuario de 3Research. En nuestro caso vamos a acceder con el administrador las credenciales para que pueda crear la relación de confianza allí y no tengamos que hacerlo desde ese servidor. Y luego esto es para que la autenticación sea selectiva. Por ejemplo, que si queremos que solo un equipo pueda acceder o un usuario en concreto o alguna cosa así. Le daríamos a la primera opción. Siguiente. Aquí es por si queremos que no acceda a los dos dominios. Por ejemplo, si solo queremos que acceda a la carpeta que tenemos en Adatun, quitaríamos la pestaña de Contoso y así en Contoso no tendría ya acceso. Pero bueno, lo vamos a dejar las dos puestas. Le damos a siguiente. Siguiente. Nos pide confirmación. Le daríamos a siguiente. Y finalizar. Y como vemos ya nos aparece. Así que le daríamos a OK. Cerraríamos. Y iríamos a TradeC1 para comprobar que la relación de confianza se ha establecido. Nos iríamos a Server Manager. A Tools Active Directory Domains and Trash. Y aquí debería de aparecernos en 3Research. Botón derecho Properties. La relación de confianza de Adatun. O sea que estaría perfecto. Por lo tanto, si ahora nos fuésemos al OND C1. A la carpeta compartida que hemos visto antes. Y nos vamos a Propiedades. Seguridad. Editar. Añadir. Y en Locations. Ya nos aparecería 3Research. Y de aquí podríamos añadir, por ejemplo, el usuario Administrator. Administrator, que sería el administrador de 3Research y que podría acceder. Aquí nos pide credenciales. Y vamos a ver si... Y vamos a ver si... A ver... Y ahí lo tendríamos. Le damos a OK. Y aquí tendríamos el servidor Administrator de 3Research que podría acceder a esta carpeta. En cambio, si nosotros tenemos una carpeta en el dominio de 3Research. Vamos a crear una carpeta. Si lo editásemos, si fuésemos a Propiedades, pestaña Seguridad, editásemos y añadiríamos... En localizaciones no nos aparecería ni Contoso ni Adatum porque solo hemos hecho en una de las dos direcciones. Que quisiésemos agregar esos servidores, pues tendríamos que hacer los mismos pasos aquí para crear la relación de confianza y ya que fuese bidireccional. Lo vamos a dejar así y con esto pues hemos acabado el videotutorial de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.